Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video en especial de GoPro porque hace mucho tiempo que no hemos hecho ni reviews ni tampoco unboxings en este caso en el día de hoy vamos a hacer el unboxing del día de hoy aquí tenemos la GoPro Wall Charger, que quiere decir el cargador de pared de la GoPro que quiere decir que esto es un cargador, un enchufe oficial de GoPro para conectarlas en tu pared y también con la versión internacional aquí puedes tener distintas clavijas de distintos países en este caso en la parte de abajo no sé si pueden notar está la clavija americana y aquí también no solamente podemos conectar una sola cámara GoPro sino que también con los dos puertos USB pueden cargar la cámara GoPro simultáneamente y también sirven para conectar tu cámara GoPro o tu celular de forma instantánea si también quieres conectar también o cargar con el Wi-Fi Remote también le sirve bueno, vamos a abrir de inmediato este unboxing del Wall Charger de GoPro procedamos el unboxing muy bien tenemos la caja cuantas entradas bueno, primero que nada vamos a ver que es lo que tiene en esta caja especial de la GoPro veamos que hay adentro de esta cajita especial que vamos a ver a continuación tenemos el primer cable USB de la GoPro otra vez un segundo cable y aquí adentro debe haber los enchufes de distintos países que son las clavijas internacionales aquí podemos encontrar tres tipos de adaptadores en este caso tenemos la clavija europea el segundo de una clavija inglesa y la tercera y última de una clavija australiana son en total tres clavijas internacionales para poder conectarlas en el Wall Charger de GoPro y finalmente tenemos este papel de una norma de seguridad en este caso incluyendo los países de Australia y Nueva Zelanda ahora procedamos a sacar de inmediato el Wall Charger el cargador de pared de la GoPro aquí la tenemos el Wall Charger de GoPro aquí tienen las distintas funciones aquí están las dos entradas los dos puertos USB para cargar la cámara GoPro de forma simultánea si no quieres cargar la GoPro o también con el Wi-Fi remote y aquí supuestamente está principalmente el enchufe con la clavija americana como el que ustedes ven aquí porque también se puede cambiar mira, se pueden cambiar de esta manera vamos a cambiar la americana por la europea vamos a hacer una demostración aquí tenemos la europea como el que nos acostumbramos aquí en Chile mira, así se saca de esta manera deslizándola y pongamos la clavija europea ya está, ahí está entonces instalada el enchufe con la clavija europea bueno chiquillos, ahí está entonces el unboxing del Wall Charger la versión internacional de GoPro con los tres enchufes los cuatro más bien dicho los cuatro enchufes internacionales y como adicional dos cables USB para conectar a la cámara GoPro y cargarlas de forma simultánea bueno chiquillos, ahí está entonces el unboxing del Wall Charger de GoPro muchas gracias por ver este video si te gustó haz clic me gusta de aquí abajo y si te gustó también suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente video chau 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 chau